Tú coges por el puente, o coges por el túnel, y divirtiendo tus mañanas, vacilón de la mañana, por Mega, 97.9. Ánimo, 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 Mega, 97.9, número uno para Salsa Meren y más, el vacilón de la mañana en vivo, el gigante DJ, Ánimo, bien, Maestro Beco, Huevín, Miguelito, Escarle Molina, Frederic Martínez, El Pancho, gracias al DJ Joan, quinto elemento que estaba ayer con nosotros, al igual que hoy, ha hecho un trabajo formidable, aplauso fuerte para el quinto elemento. Gracias a ustedes, Joan, talentoso, decente. Soy yo que dije que los que eran, ay, soy. Hablamos. Esa se les afó, ¿verdad? Vámonos con los nenes, que ellos tienen el sabor, ellos tienen la pimienta, ellos tienen el tú a tú del deporte, y dice... Sigue deportes, saber tu que o de acá, que mierda sigo, que te llegas a la vida. ¡Lleamos, Tenchi, Rodríguez, la fiera, catedrático Moisés, dámole mi abrazo al cónsul dominicano de New Jersey. Qué caballero, mi amigo Roberto Santana, qué decente es el señor Roberto, cónsul dominicano de New Jersey. Bendiciones, Tenchi, bendiciones, Moisés. José Francisco Santana. Es que le dices, Roberto, de cariño. Moisés, de confianza, Roberto. Moisés, tú no sabes, le dices, Robertico. Pero eso somos paritas, nos queremos juntos. Sí, sí. Bertico, de cariño. ¡Ese mismo, Bertico! ¡Bertico, Bertico! Yo te quiero saber si el nene está ahí, el nene de Boricua, Tenchi Rodríguez. Tenchi, buenos días. Oye. A Chobabí, Tenchi. Bendito, nene. Ahora sí el nene es un nene. A yo estoy por estos lados. A Chobabí. Miren, señores, buenos días. Saludos a todos los oyentes del vacilón, contentos de estar conectados con ustedes. Bueno, señores, los Knicks con 17. Van camino a personalizarse como el equipo que verdaderamente ha recobrado, como el ave Fénix, el vuelo alto de ese equipo de Nueva York que no gana desde 1973. Ya con los Yankees que llegan a la Serie Mundial, lo único que a los Yankees les falta es hacer una evaluación. Vamos ya a la parte real de este asunto. Oye esto, Moisés, amigos y hermanos. Los Yankees tienen una evaluación rápida durante lo que resta de año. Y ya diciembre está la vuelta de la esquina. Y es, ¿nos vamos con Soto para complacer los fanáticos y para tener el jugador que nos ayudó a llegar a la Serie Mundial con el MVP Aaron Josh? ¿O nos vamos con tres o cuatro peloteros que necesitamos en diferentes posiciones? A ver, ¿qué dice el público? ¿Qué dicen mis compañeros? ¿Ustedes quieren que se queden con Soto o que traigan cuatro patatales y que se queden al equipo que necesitan? Tenchi Moisés, lo que se está rumorando es que los Yankees ya se movieron de Soto, no le interesa. No le interesa a Soto, ellos quieren mejor gastar ese dinero como tú dices, cuatro o cinco peloteros más. Los ricos te dicen a ti que no, 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 a mí no me interesa eso, para ver si tú entras. Ah, para ver si te rebala ahí. No hay estrategia, no hay estrategia. Yo creo, huevín, que por cierto, el lunes, di cátedra, y todo el mundo está ahora diciendo lo mismo, ya pasamos de la propuesta a las ofertas. Ahora tenemos que ir a ver una oferta, y como dice Tenchi, los ricos piden lo diferente a nosotros. Se alejan por él para que tú, como pobre, te de hambre y quieras venir. Ahora, yo creo, ¿qué le conviene a los Yankees? Es armar un equipo de tres o cuatro peloteros, un Santander, un Teóscar, un buen lanzador por ahí, y ir a con... ¡Oye, oye, oye, con sorpresa, ¿y serio? ¡Oye, serio! ¡Y a los Yankees que lo lleve diablo! Tenchi, vuelve y dilo, vuelve y dilo, Tenchi, que no escucha. ¡No, no! Lo que pasa es que mientras los Yankees están apotando a Soto y los Messi, los Dodgers están armando un equipo de Super Nintendo. Es un equipo que puedes repetir en cualquier momento. Entonces, ¿só para la salvación de los Yankees o era para complacer a los fanáticos? Ahora, Tenchi, yo quisiera... Tenchi, quisiera que tú vuelvas y te rías, por favor. ¿Por qué, Sergita, si te quedó lindo? Ahora, quiero felicitar a ahí mismo. Felicitar a Tenchi, Moisés, ahí mismo. Tenchi, felicitar a la estrategia. Déjalo hablar, Pachá, ¿por qué usted no lo quiere dejar hablar? Sigue, Tenchi. Esa que es Pachá, le damos a la música. A mí es mucho, yo a Pachá. Le damos a la música. Sí, señores, lo que es la estrategia. ¿Vieron lo de Juan Soto, lo que es el marketing? Todo ayer el mundo, los ojos estaban puestos sobre Juan Soto y cuando él se sentó con esos micrófonos y que a dar la información, lo que es la mercadología, lo que le ha faltado a mi amigo y hermano, Vladimir Guerrero Jr. Sigue, Tenchi, Moisés. Un minuto. Esto es lo que lo vamos a tocar después de la música y oigan bien lo que le voy a decir. Antes de yo ser cronista deportivo, que la primera vez que hablé de radio fue en 1989. Oye, este gigante. Nosotros somos de un equipo. Todo el mundo tiene su equipo. Yo anoche sí dormí bien que perdió el Lice y ganó la salida. Dale, Moisés. Tenemos los nenes que están presentes. Tenchi y Rodríguez, Moisés, Fabián, Deporte. Miren, cuando nosotros hicimos el contacto con Yari El Molina en plena Serie Mundial, las Águilas tenían 2 y 5 los primeros 7 juegos. Despidieron al dirigente Manny García, que tiene mucho futuro en el baseball, y las Águilas trajeron a Yari El Molina. Hoy tienen 2 y 8. Y realmente estar a un juego de la tercera posición. Estamos hablando de que la presencia de Yari El Allá no solamente le da el toque de nosotros seguir nuestro béisbol, sino que MSB, Network y otras cadenas están resaltando de que un tipo como Albert Pujols con el escogido, Yari El Molina con las águilas, en fin, el papá de Fernando Tati con las estrellas, eso le da otra connotación de grandeza a nuestro béisbol caribeño allá en República Dominicana, Moisés. No, y que te damos un paso, es un rebalón que está el Izey de caer. Es charle, es charle. Cuente. El Mola, el movimiento de Lamento Azul, amaneció regado, y viendo la cabeza de Gilbert Gómez, el equipo no batea. Hace dos semanas, Lisey estaba a 6 juegos del Águila encima, y a 2 descogidos. Hoy está a 3 y medio, y a uno de las águilas. ¡Qué burlones! En el cruce, está practicando. Y viene por ahí. ¡Cállate, ya, ya, por sí! El turismo comenzará a watch en el grupo, esto no es de las águilas, nada más, esto no es de las águilas, ¿sabes? ¡Cállate! ¡Él es porque Lisey, está por eso! Robinson, tú tienes que decir, tú tienes que decir que Maniacta, un hombre de la casa. Está practicando con el traigo. Maniacta, un hombre de la casa. Maniacta, que fue coach de los metropolitanos de Nueva York, que fue dirigente de los nacionales de Washington, que fue dirigente de los indios de Cleveland, y que ha tenido las últimas 14 temporadas con el equipo de los madrideros de Seattle, ayer fue designado bench coach. O sea, el bench coach es el segundo al mando, después del dirigente. Por ejemplo, si a Moisés lo votan, tú ves, yo puedo traer a Johnny Trujillo. ¡No, no, no, no! ¡Johnny Trujillo no! ¡Miguelito sigue escuchando! ¡No, no lo aguanto! ¡No, no lo aguanto! ¡Señores! ¡Yo no aguanto ni historia más de Johnny Trujillo! Oye, Maniacta va a ser el que va a orar para que voten el manager de Seattle ahora. Eso es lo que va a ser Maniacta. Blaisnell, ayer, Blaisnell firmó con los Dodgers de Los Ángeles. ¡Huevin! 182 millones por 5 años, Blaisnell. Para mí, sobrepagado. Pero creo que una buena firma por los próximos 12 años con el equipo de los Dodgers. Que los Dodgers de hoy son los Yankees del ayer. Agresivos y sin miedo al éxito. Armando un equipo de Super Nintendo de Angelo Briggs. Si nosotros no nos preocupamos por este segmento, este segmento va a desaparecer. Porque el Pachá, Huevin... Oye, nada más es carne que no hace coro y es gigante. Tan loco por ese que es el segmento... ¡No, no, no! Oye, oye, esto es gigante. Los Yaya no van a clasificar en estos Júlio Rosario. Los Yaya no van a clasificar. Los MES se quedaron cortos. Los Yankees se quedaron cortos. Los NITAN en pelea y los NESA van a quedar afuera. Oye, pues si tú no te pones la pila, nosotros lo hago. ¡Van a filmar también ustedes! Saludos para mi hermano DJ Joan, el quinto elemento que hoy está con nosotros. ¡Qué drástico, mi hermano! Un placer. Un abrazo, hermano. Igual para ustedes también. ¿Qué tal? Yo creía que era Miguelito. ¡Bárbaro! Un abrazo, Tenchi. Este coquito de Puerto Rico pone loco. ¡Gira! ¡Cuídate! Gracias, Tenchi. Lo queremos. ¿Dónde lo ubicamos, catedrático? Cafecito deportivo ya está en el aire. Dale para allá para que tú lo veas. ¡Cómonos! Gracias, José. Gracias, Tenchi. Recuerda que seguimos ahora al 212-845-9790 o al 212-315-9790. Vamos a dar los boletos del Megabás. La gente lo tenemos pendiente. Megabás, señores. 7 de diciembre. Solamente con 99 dolaritos puede adquirirlo porque estamos en especial en este día motivo del Día de Son de Gracias. Así es. Tenemos un código y es MEGA. Entra a ticketmaster.com, busca tus boletos y ponle el código que es MEGA para que tengas ese descuento. Ahí vas a ver los boletos a 99 dólares. Entra ya mismo para que vayas a disfrutar de Megabás. Aprovecho, Pachi, para felicitar a Alicet y Noah que ya es de Perthambo y es una fanática fiel del vacilón de la mañana. Y en el día de hoy está de cumpleaños así que Lisset, mi amor, Lisset y Noah de Perthambo y New Jersey. Y felicidades, baby, pásala bien. Ella dice que está en el trabajo, pero que aún así tiene sus radios ahí. Dice Lisset y Noah que el mejor regalo que ella quiere es que le lleven ni que al Pachá vestido de pavo. Así no, Lisset. Felicidades, Lisset. Más adelante en este vacilón de la mañana traemos lo que sobró. Son cinco horas y no nos da el tiempo. Vacilón de la mega en vivo. Ánimo, 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 ánimo. Mega 97.9 ¿Sabes que puedes escucharnos o donde quiera que vayas? Con solo bajar la aplicación de la música. Muy bien, aquí tienes la música. Disfruta de la mega donde quiera que estés. Donde quiera que estés. Abriendo la mega Nueva York. Esta es mega. Mega 97.9 La mega.